y mi gente bonita bienvenidos a mi canal gracias por haberle clic a este vídeo y estar aquí conmigo oigan dentro de toda esta exploración de cómo se vive y cómo se lleva a cabo la semana santa en méxico me he encontrado con los vídeos muy particulares y es que definitivamente se toman la situación muy a pecho el tema de las procesiones con los trajes las actuaciones y es todo un proceso así que dentro de todo ese proceso el que va a ser el jesús de it's a it's a palapa it's a palapa para el mundo tiene que entrenarse tiene que ser escogido por votación para poder cargar esta cruz durante una larga distancia y este y obviamente dentro de este entrenamiento no sólo aprenderse lo que va a decir o estar en con ciertas características espirituales sino también tener un entrenamiento físico así que sobre esto que vamos a ver cómo es que se lleva a cabo este proceso hagámosle con este vídeo que tiene como título entrenando para hacer el cristo de it's a palapa como siempre les dejaré aquí en la descripción el link del vídeo original para que vayan y dejen su apoyo al igual que en su amor para que con ese like suscríbanse al canal activen la campanita no les cuesta nada y me ayudan un montón recuerden que nos vemos en todas mis redes sociales estoy como alexa lópez col sin más mijos a lo que vinimos vamos a lo que te traje chencha nos fuimos a ver que nos encontramos por a crossfit pasó ricos jueves que dicen el día de hoy muchachos locos justo detrás de mí tenemos la cruz del entrenamiento una cruz hecha con troncos de árboles gigantes el año pasado vinimos a la delegación istapalapa para ver la procesión más grande más impactante de todo el mundo el día de hoy vamos a entrenar con el elegido el muchacho que después de meses de votación seleccionaron para que sea el siguiente cristo de istapalapa estamos en la punta del cerro de istapalapa denle un aplauso por favor al mau este jesucristo está demasiado suaguero parece que va a grabar un videoclip de reggaetón que pasa a que hora empezó tu entrenamiento cuánto pesa esta cruz dos y medio ya tengo unos kilitos aquí de barriga de nuevo papá pero me están diciendo que eres de los jesucristos más flacos que han seleccionado vamos a presentar al coach por favor es el mero merengues del entrenamiento para el cristo de istapalapa cuántos años llevas entrenando cristo de esta pala para quinto y aparte de cargar la cruz y subir un cerro que más lleven entrenamientos mucho cardio mucho la preparación física y ahorita está fuerte o más o menos fuerte si mañana fuera viernes santo estamos preparados en serio crees que si se acueste puede alzar la cruz en un press de pecho en serio la tercera caída se tiene que levantar prácticamente con una lagartija con la cruz encima y vamos a empezar con eso haberlo dicho antes istapalapa para el mundo como los ángeles azules este entrenamiento que vamos a ver justo ahora se llama cruz fit en vez de cruz fit es cruz fit pesada no inventen no no ay no eso se ve tenaz jesucristo de istapalapa 2020 en la casa vamos a intentar esto tenemos que calentar primero no este entrenamiento va a empezar así primero para hacer hay que parecer imitamos el look de jesucristo y tengo un poquito de miedo de ponerme abajo la letra se va a lastimar la espalda si muero moriría por mis pecados mira yo si no podría ni una la cruz crossfit y luego como es aquí jesucristo toca que lo agato de pierna para que no se lastime la espalda vamos a empezar con los desplantes pesan mis pecados si es cierto que entre más pecador seas más te va a pesar la cruz lo que si es cierto es que mira yo a la hora de persinarme como que pesa un poquito menos en serio o sea si me hubiera persinado mientras hacía las lagartijas crees que poco a poco hubiera dejado de pesar antes de empezar a cargarla yo creo que si si a ver me voy a persinar a ver si ya me lo aguanto ya si que debes pedirle permiso para permiso para otra persinada alrededor de la boca para no decir malas palabras no pesa nada no me pesó vamos para abajo no puedo caminar necesito que me digas algo coach esto va a pesar la cruz de verdad no más o sea lo que quiere el carpintero que pese pero va a ser similar el peso a esto no pude darme unos como unos 85 dos días a la semana miren grabense el rostro del mao este año será el hombre más famoso de todo Iztapalapa no checamos eso muy importante que no te fijes en la fama mi Mau sino en cargar la cruz y en cumplir bien tu labor vamos te acompaño vamos a acabar de subir esto y el otro palo que tenemos ahí ¿es para mí? viene Iztapalapa para que me den ese gran palo ¿qué pasó? a ver el entrenamiento de Mauricio a principios de año fue con este que tenemos por aquí que pesa como 40 kilos y ya después pasó a la big cruz ya agarraste ritmo aguántame carnal se me hace que Mau va a hacer un buen papel este año ¿aquí está más difícil o más fácil coach? está más fácil más fácil ah mira pero vas más en cruz ¿no? te vas arrepintiendo más por tus pecados ah pero si te caes no tienes manos claro wey si te caes caes de las de ah seco si me cae esto en la cabeza si me la aparte ¿no? vámonos mi Mau ¿carreritas o qué? tumba toma la delantera se están coxiciendo para ser el cristo de este año ay este sí tumba comienza a adelantarse se le cierra al Mau se le cierra ay no la mano libre cuidado con el pepe toño ahí te va pepe toño cuidado cuidado agáchate 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 wey agáchate me motivaste vi que bajabas muy bien echamos un cambio ¿no? a ver venga Mau eres la inspiración al principio no te pones una chamarra o algo aquí no 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 tienes que ser lo más dijero que se pueda para que te empieces a raspar el hombro el chiste es que se haga callo en el hombro ¿no? bórale pues literal oye mi Mau y después de ser el cristo de Iztapalapa ¿crees que te empiezan a llover nenas o no? mira creo que es en lo que menos piensas realmente estás enfocado en ese mundo del papel que te salga bien ¿no? que tú lo disfrutes y en lo que menos piensas es en la forma en las mujeres no pienses en nada así deberían de ser todos los actores del mundo todos los que pasamos que le escuchen al Mau hay que enfocarnos en interpretar bien el papel y disfrutarlo el Mau me está humillando el Mau me está diciendo yo si pude y tú no mi espalda se va a partir en dos mi Mau ah la madre tan noble el muchacho el secreto ahí es la respiración o persinarse cuando vas inhalando y exhalando vas repitiendo aves marías ¿o no? voy a veces repitiendo mis parlamentos para no ir pensando en el peso que estoy cargando güey pesa demasiado ¿cómo le haces? no lo puedo creer hombre caballo saludos venga aunque sea de aquí al caballo no wow ahora supongo que cuando vas subiendo con la cruz no puedes ir como el verte haciendo cara como de que te está costando mucho ¿no? ah claro es algo que vas quitando de acuerdo a tu preparación el irte acostumbrando a cargar una cruz pues ya te va ayudando y dentro de la actuación que tú haces ¿qué cara tienes que ir poniendo mientras vas caminando? mira es diferente y es como lo vayas sintiendo tú hay momentos de tristeza de alegría de dolor y es como tú lo vayas sintiendo ¿pero crees que el Mao de ahora va a ser completamente diferente al Mao después de ser el Cristo? yo siento que sí siento que me va a dejar algunas enseñanzas que me van a ayudar para ser mejor persona muchas felicidades por haberlo logrado te cambio la cruz ¿no? porque yo mira la neta es que esta si no me la aguanto después de este papel ¿crees que tengas futuro en el mundo de la actuación? no mira ¿no te lo estaría? no sinceramente esto de participar en esta representación es algo que le estoy agarrando cariño ¿en serio? yo estoy estudiando la licencia tú no existes en el deporte ¡ah! con razón te aguantas la cruz ¿quieres ser entrenador personal? ¿qué hacen atletismo en fútbol? o en cruz y siempre vienes con todo este combo como si fueras un cantante muy famoso que trae todo su combo detrás esta curva se ve pesada ¿te dejo solo? ¡ay no! 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 ¿te dio miedo? si le dio miedo mucho ya se está yendo del miedo creí que lo iba a arrollar wey ¡venga mi jefe! ¡corriendo hasta la cima! ¡ay no! ¡ay no! ¡ay no! ¿tú entonces naciste en Iztapalapa? ¿sí? ¿hace cuántos años? hace 19 años ¿tus papás alguna vez creyeron que te ibas a ser el Cristo de Iztapalapa? ¿o te motivaron a ello? mira mi papá siempre le ha gustado mi papá fue una de las partes el porqué estoy en esta representación ¿fue Cristo de Iztapalapa? no nunca fue Cristo llegó a ser apóstol ajá pero él le tenía mucho cariño a esta representación dirías que lograste el sueño de tu jefe siento que es un sueño que compartimos los dos ¡vientos! siento que es algo que nos unía demasiado a nosotros ajá cada parlamento trato de entender el mensaje que él quiso dar y tratar de darlo yo wow pues la gente de Iztapalapa va a estar muy contenta este año de tenerte en su procesión mi mamá muchas gracias vamos a seguirle con el entrenamiento que está bastante difícil y todavía hay que ir al gimnasio ¿no? a pegarle un ratito sí un ratito vamos pues Mau ¿cuál va a ser tu vestimenta? es una vestimenta muy sencilla tienes que ir lo más sencillo vas con una túnica ¿una túnica? ajá y un manto no hay ningún momento en el que te quitas la playera ¿o sí? poco a poco se te va abriendo el vestuario ajá después de haber sido flagelado ¿las flagelaciones son reales? como tal si usas sangre de... de utilidad exacto pero si los golpes son reales ¡ay wey! son golpes que te arden ¿y ya te has dado algún golpe para ir calando la espalda o no? sí eso lo ensayamos los domingos por las tardes ¿y ya tienes Caio en la espalda? sí pero ahorita ya no se ven no se ven las maldas porque ya tuvieron mucho ajá ya de hecho ya se están quitando muy rápido eso mi Mau con el poder de la sanación espiritual el Mau ya aprendió a agarrar bien las curvas vean está drifteando la cruz ya terminamos el entrenamiento con la cruz vamos a llegar al entrenamiento de calistenia no hay mejor entrenamiento para ser jesucristo que los cristos tomas los aros subes y estiras tus brazos hasta quedar como el mismísimo jesucristo en la cruz yo no puedo hacerlo pero veamos si nuestro jesucristo de este año logra reventárselo respiración es importante respira está comprobado que si no respiras te mueres ándale ahí va ahí va cristo 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 es duro según yo tengo entendido primero tienes que subir es muy duro y ya que subiste apretando la panza y lo más importante el niez el niez no lo vamos a lograr nunca hazme patita no carnal patita de ladrón y ya que estas acá comienzas a bajar no lo pude lograr venga mi cristo te ayudo vamos para arriba sube 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 estíralos estíralos por completo y baja lento junta las piernas junta las piernas junta las piernas junta las piernas ándale wey está difícil pero ya nos prometió Mau que antes de la procesión va a dominar los cristos porque no hay un verdadero jesucristo si no se revienta unos verdaderos cristos vean ustedes el entrenamiento tengo que siguen 25 repeticiones de columpio ¿no? vamos a ello la logro mijero lo ideal es que no te agarres que no te agarres de donde lo ideal es que no te agarres de la barra que te eleves y que me dices de lo ideal es que haga esto mientras me empiezo a quitar la ropa jesucristo este año jesucristo este año jesucristo se toca échale mi cristo como si no hubieras cargado la cruz por 2 horas tu puedes mi Mau aquí te agarro mi Mau tocale tocale mi Mau esoo cristo de Iztapalapa Mau 2020 cerrando décadas como no eso fue todo por el video de verdad muchas felicidades no únicamente por el gran logro físico que vas a dominar el día de la procesión porque es sumamente pesado estar cargando esa cruz subir todo el cerro después soportar a que te crucificen mientras hay miles de personas gritándote aventando cosas queriéndose acercar a tomarse fotos contigo a tocarte señoras que te jalan el año pasado lo vimos que desde que va saliendo las señoras te jalan te rasguñan se te avientan porque ven este momento como algo muy significativo en sus vidas muchas felicidades muchas gracias a la gente de Iztapalapa por habernos invitado nuevamente pero si alguno de ustedes que está viendo este video en su población en el pueblo en el que viven en la ciudad en la que viven hacen una procesión y aún no tienen al cristo y quieren invitar a alguien les voy a dejar allá abajo el contacto para que me escriban y vean si pueden invitar al tío Tungas muchas gracias mi Mau vamos a seguir bajando el cerro de la estrella nos vemos hasta la próxima pura vida amén nos acaba de venir a visitar mi carnal con su yeguita como se llama? Carlos no la yegua tu que? la bonita es la yegua me puedo acercar o se pone el tiro hola altanera ay muere altanera todo chido y porque vas en el wifi vas viendo videos? un rato trae modem o que? no trae modem integrado? tampoco la quiero tocar pero me da un poco de miedo ay estuvo muy chévere estuvo bien bonito bien bonito esperen aquí le damos pausa bueno muy guapo el muchacho muy guapo y sobre todo muy humilde se ve que es de una muy buena familia muy sencillo y creo que justamente esta es la parte central de todo el proceso de selección que hay detrás de este papel de lo que significa para él estoy segura de que le va a enseñar muchas cosas porque yo creo que independientemente de que sea obviamente una actuación o de que sea una procesión de un día nada más yo estoy segura de que él se va a meter en el papel porque es inevitable no hacerlo es inevitable no sentir toda esa energía espiritual con todo lo que se va a ver a ver y a vivir alrededor y yo creo que la fe y la espiritualidad de la gente es lo que se tiene que rescatar como yo siempre digo o sea independientemente de la religión en este caso obviamente es la religión católica lo importante aquí es ver la fe de la gente y el amor yo creo que eso es lo que tiene uno tiene que profesar la religión del amor porque lastimosamente de nada sirve ser religioso solamente y que seas una mala persona sino la religión del amor de que seas una buena persona de que ames al prójimo de que estés ahí realmente cuando la otra persona necesita pero vean ustedes esta gran procesión de Ixtapalapa para el mundo en la ciudad de México es algo que no sabía que lo hacían a este nivel de preparación y de trajes y de que se lo toman tan en serio así que espero tener la oportunidad de ir a visitarlos cuando estén en esto o ir a ver cómo es que se lleva a cabo sería muy interesante me ha parecido también muy responsable y de una manera como se lo toman tan en serio la preparación física o sea no es solamente decir va a ir cualquier persona a cargar la cruz a lo pendejo como dirían porque eso seguramente si lo hacen así y responsablemente con la salud de la gente sino que se entrena se prepara en todos los aspectos físicos psicológicos de respiración para que lo pueda hacer de una mejor manera y donde también pues no se vea afectada la salud de las personas igualmente es un muchacho muy joven que va a tener la energía que se le hicieron exámenes médicos como lo comentaba en otro vídeo así que bien interesante me gusta creí que iba a mostrar un pedacito de lo que había sucedido cómo se había vivido o cómo se había desarrollado pues su papel pero no ahí nos quedaremos muy pendientes espero que ustedes hayan disfrutado este vídeo como yo recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbanse al canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales entonces estoy como Alexa López Col sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito chau 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 chau